Este martes 17 de julio, en El Espejo, veremos los mejores videoclips que participaron en el Video Motion Day Artes, que consistía en realizar un video con una canción de Charlie García. El ganador se llevará una guitarra eléctrica Epiphone, autografiada por el músico argentino, invitado especial de Rock al Parque para este año. Se hará la entrega de la guitarra y entrevistas con el jurado y participantes del concurso. El Espejo, martes 10 y 30 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana. Noticias Caracol, Televisión Más Humana. No, no, no. No, no. Gracias.